En estos momentos vamos a cantar la canción En Tu Día, para todos los que nos gustan. Celebremos, señores, con gusto, este día de placer tan luchoso. Que esos santos se encuentren gustosos y tranquilos sufriendo el corazón. Vive, vive feliz en el mundo sin que nadie te vuelve a ver. Te pones a tu ser, te pones, 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 te pones. Te pones, 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 te pones Veremos, señores, con gusto, este día de placer tan dichoso, Jesús santo, se encuentre dichoso, y tranquilo suje el corazón. Las estrellas se visten de gana, y la luna se llena de calo, al saber que hoy en día no es pasar, no te digas, no te digas, no te digas, no te digas, no te digas el placer. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó, celebrar a la historia de la lucha, los amigos, parientes y amor. Gracias.